Falta bastante que hacer, hay muchas cosas, hay muchas... Permítanme, permítanme, les pido respeto, les pido respeto. Creo que aquí ustedes pueden darse la espalda a lo que quieran hacer, pero háganlo con respeto. El hacer esos gestos no los hace a ustedes ni más ni menos. Recuerden que estamos en un consejo municipal. Les recuerdo que estamos en un consejo municipal y tienen todo el derecho, tienen todo el derecho de dar la espalda si así lo gustan, pero por favor mantengan el silencio. Gracias. Continúen, señora regidora. Esta fue la situación que se presentó durante la noche de este martes 23 de abril en la sesión municipal de Pérez Celedón. Esto sucedió luego de que el síndico Daniel Flores brindara un informe y los regidores hicieran uso de la palabra. Mayra Calderón, regidora del Partido Liberación Nacional, habló la semana anterior sobre las supuestas agresiones que recibieron por parte de algunos manifestantes y desde entonces ha recibido críticas de los vecinos que se sumaron al movimiento social en contra del Plan de Ordenamiento Territorial. Por ello, este martes durante su intervención, los vecinos tomaron la decisión de darle la espalda como medida de protesta y cuando el presidente municipal Hans Cruz pide silencio para continuar, la regidora expresa manada a maiceros sin percatarse que todavía su micrófono se encontraba abierto. Eso hizo que los presentes se molestaran más. Y es que desde el inicio de esta sesión había un ambiente diferente. Primero, con nuevamente la presencia de los efectivos de la Fuerza Pública en las afueras del complejo cultural, en San Isidro del General, resguardando la seguridad y el ingreso al recinto. Una vez que permitieron su ingreso, todo se hizo de una manera tranquila y los abucheos eran muy pocos. Pero cuando el regidor del Partido Frente Amplio, Oldín Quirós, comenzó a hablar durante su participación, los vecinos se pusieron de pie y le dieron la espalda. Esta acción la llevan a cabo durante dos semanas consecutivas. En el, digamos que el trayecto en el Pinal del Río, que va desde el Pinal del Río hasta Fuera Mongo, que hay un problema de agua ahí muy serio y hay como un conflicto con, yo no decía si es con la Código de Cantrellado, si es con la Asada, si hay algún problema de eso. Vamos a darle la palabra ahora a la señora regidora. Ante esas situaciones, los abucheos fueron constantes, posteriormente, y el presidente municipal tomó la decisión de cerrar la sesión. De los interesados, presentar dicha impugnación. Díganle que no hay determinada. Estamos leyendo los dictámenes de comisión, estamos en comisión de jurídicos en este momento. Si no mantienen el respeto, voy a cerrar la sesión municipal. Si no mantienen el respeto, voy a cerrar la sesión municipal. Cuando termine de la lectura de la señora que está en este momento leyendo. Cuando damos por finalizada la sesión del día de hoy, al ser las 8 y 21 minutos. Los efectivos seguirán estando presentes para dar seguridad y los vecinos esperan continuar llegando a las sesiones municipales. El martes 30 de abril será la última sesión de este consejo municipal.